horóscopo de escorpio para hoy 26 de marzo tienes que revisar tu economía y tus gastos fijos escorpio pronto te podría faltar dinero si no lo haces no presumas de dinero ni de otras cosas no puede traer buenas consecuencias vendrán noticias de fuera en relación a un trabajo dinero o algo importante en el amor le dirás algo a tu pareja que le gustará y se mostrará muy bien contigo vas a ejercer una gran influencia en las decisiones que se tomen en tu familia tus amigos pueden tener problemas no te dejes llevar por la negatividad harás planes con tu pareja que resultarán muy estimulantes te irá bien estás con algo de agobio laboralmente intenta delegar alguna que otra tarea estarás con cansancio y de mal humor pero se te pasará no te preocupes mucho pronto vas a recibir más ayuda de la que esperabas estás de suerte no te sientes muy bien y tienes problemas para recuperarte paciencia no olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda que en videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas